Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, que placer enorme saludarles a ustedes. Son las seis con treinta minutos. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Ahora en esta mañana de día lunes en la que arrancamos desde luego con nuevos brillos y como siempre exhortándoles a cada uno de ustedes colocar a Dios en el centro de sus actividades para que estas puedan cumplirse. Y más aún, ahora que ya tenemos desde luego una nueva ruta de cómo ir poco a poco comportándonos en este estado de emergencia, que quieras o no todavía lo tenemos. Recordemos que el día de mañana ya comienza un programa de reapertura de la economía, la cual va a permitir el ingreso ya operacional de ciertos rubros importantes. Ese es un tema muy necesario que recalcarlo y que vamos a tenerlo de primera mano en perspectiva hoy acá con nuestras invitadas de esta mañana. Así es que desde ya, bienvenidos. Les agradecemos mucho porque tenemos mucho análisis, mucha información que conocer desde luego en el marco también del resultado de esa cadena nacional en la que el presidente de la República el día sábado pues ya anunciaba también toda esa programación y esos alcances que habían tenido todas las reuniones que se habían sostenido con algunas gremiales empresariales. No así la ANET como en su momento y de manera muy enfática él decía que no se hiciera ningún tipo de pláticas. Así es que vamos a tener importante en ese mismo aspecto el presidente anunció el veto precisamente de la última ley, el decreto, perdón, el decreto 661, ¿verdad? Que aprobó la Asamblea Legislativa y pues desde luego bajo esa mirada también vamos a tratar el tema esta mañana con nuestras invitadas. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Margarita Escobar del Partido Arena. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias Margarita por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Buenos días, estimados amigos televidentes, colegas diputadas. Un gran día para ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida también a la doctora Lourdes Vigil, diputada del Partido Arena. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a usted, Ernesto, por permitirnos dirigirnos a la nación salvadoreña. Gracias también. La diputada Cristina Cordejo del FMLN también. Ernesto, buenos días. Un placer compartir este panel con mujeres, como usted decía, con Margarita y por supuesto con la doctora Vigil. Y buenos días para todas y todos. Cualquiera podría preguntarse, bueno, arrancamos con ustedes como mujeres este día. Y quiero confesarle el papel y destacar el rol que como mujeres ustedes han venido haciendo de manera muy enfática en estas reuniones que fueron muy intensas, sin duda alguna. No, sobre todo por toda esa camándula y perdón un poco el término así popular, esa camándula de decretos, ¿verdad? Que se hicieron o se han estado haciendo a lo largo de estas mesas. Así es que vaya ese reconocimiento como mujeres a ese aporte muy profesional que cada una de ustedes ha colocado en esas discusiones. Y creo que ahora es importante también cederles ese derecho de exposición que en este programa vamos a tener para conocer desde luego sus puntos de vista con relación a los elementos que yo planteaba al inicio del programa y otros que están desde luego ya en el marco de esta situación. Quiero poner en perspectiva lo que sucedió el día sábado en esa cadena nacional de radio y televisión y redes sociales en la que el presidente de la república pues desde luego daba a conocer aspectos que tienen que ver con la reapertura de la economía a partir del día de mañana. Y luego lo ponemos en el contexto también del calendario específico con el cual se arranca el día de mañana. Veamos a continuación. El Salvador amaneció sin ley de emergencia y sin cuarentena. Y para ser sinceros ya ni siquiera tenemos la capacidad política de sostenerla porque la mayoría de la gente ya salió. Y ante la ausencia de un marco legal el presidente en cadena nacional llamó a la población a la autoprotección. Va a ser la responsabilidad de cada uno de ustedes en guardar distanciamiento social, usar mascarilla. También se dio a conocer un plan para abrir la economía de forma ordenada y consensuada con el sector privado, el cual tiene cinco fases. En la primera fase se incorporan sectores que tienen una contribución importante a la economía. Entre ellos el sector textil y confección, el sector de la construcción. Además la industria aeronáutica pero únicamente para la repatriación, vuelos humanitarios y terminal de carga. Los puertos marítimos, transporte de carga, los despachos de contabilidad y abogacía para inversiones y comercio. Venta de productos en línea, servicio de imprenta, servicios médicos, veterinarios, salones de belleza y peluquería únicamente por cita. El sector público para trámite de inversión y comercio, docentes y administradores de centros educativos, suministros de comida a domicilio y para llevar y los servicios de reparación y mantenimiento. Veintiún días después, el 7 de julio estaríamos dando inicio a la segunda fase. Con la circulación del transporte colectivo, la industria del plástico, papel, cartón, calzado, cosmética, manufactura e industria creativa. Además los servicios profesionales y empresariales, call center, bienes y raíces, restaurantes y cafetines y además los centros comerciales con algunas limitaciones. En la fase 3, programada para el 22 de julio, los salones y peluquerías trabajarán de forma normal. Establecimientos para deporte sin contacto, gimnasio y al aire libre, iglesias y lugares de culto, centros home para la salida y llegada de pasajeros, centros privados para el cuido de adultos mayores y personas con discapacidad. Y en los centros comerciales se mantienen las prohibiciones de actividades con fines recreativos. El 6 de agosto, a la cuarta fase. Con los espectáculos y eventos deportivos, industria aeronáutica, turismo interno e internacional, museos y salas de exposición a la mitad de su capacidad. También los centros comerciales funcionarán al 100% y el sector público. Y la última fase está diseñada para el 21 de agosto, donde todo el país funcionará con normalidad. El presidente también anunció que vetará el decreto 661, que contiene la ley de emergencia por COVID y la reactivación de la economía aprobada por la Asamblea Legislativa. Por razones de inconstitucionalidad y por violar el derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño. Además reveló que para aprobar la finalizada ley de cuarentena se reunió con el fiscal general Raúl Melara, el jefe de la fracción de Arena Carlos Reyes, el expresidente de la ANEP Luis Cardenal, el embajador de los Estados Unidos Ronald Johnson y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena. Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterios. Sin embargo, ellos me dijeron, lo vamos a hacer de esta manera para poder darle estabilidad al país. Esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. En el paquete de inconstitucionalidades declararon inconstitucional la propia ley de cuarentena que ellos mismos habían avalado, la que su asesor había luego afinado con Portillo Cuadra y con Rodrigo Ávila. Ahí nosotros nos dimos cuenta que estas personas no se pueden negociar, no tienen palabra, son personas que simple y sencillamente están para bloquear y sabotear al gobierno y, lo peor, al pueblo salvadoreño. Además, criticó al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y a la Corte de Cuentas. Y para concluir, hizo el siguiente llamado a la población. Mientras, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, decide si los decretos legislativos 648 y 661 no vulneran la Constitución y las resoluciones de la Sala, los salvadoreños tendrán que redoblar las medidas preventivas para evitar convertirse en una víctima más del COVID-19. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión. Bueno, ahí tuvimos ya de entrada una muy buena, digamos, ilustración de lo que realmente se dijo en esa cadena nacional. Quisiera darles el tiempo a usted de prudencial para dar sus puntos de vista con relación a este elemento que nos va a permitir a lo largo de esta hora y media conocer otros aspectos elementales. Doctor. Bueno, en primer lugar, tal como usted lo dijo, la mujer en la política está teniendo cada vez más espacio. Hemos tenido días de trabajo legislativo intenso. Entre nosotras, pues, nos tenemos mucho respeto aunque tengamos diferencias políticas. Este día amanecemos, como todos sabemos, ya sin ley de emergencia y apelamos a la conciencia, a la responsabilidad de cada uno, al amor al prójimo, para cuidarnos entre nosotros, cuidarnos nosotros mismos porque podemos llevarle la muerte a otra persona. Respecto a las declaraciones de la cadena de televisión el día sábado, pues, lo que más ha llamado la atención es lo que se dijo respecto a la sala. En todo caso, cualquier cosa que pudo haberse tratado ahí no tendría efecto alguno en este momento porque estamos en otro escenario. El tiempo ha pasado, hemos intentado tener acuerdos entre la asamblea legislativa y el ejecutivo, pero hubo puntos medulares donde no se llegó a un acuerdo y por eso lo que se presentó no reúne lo que la sala nos mandó a hacer, un trabajo conjunto. Así es. Cabe resaltar también que a raíz de ese elemento, que ya lo vamos a discutir y ampliar, que tiene que ver con esas reuniones, con estos sectores, en la sala de lo constitucional emitió un comunicado en las últimas horas en la que aclara y desmiente precisamente el haber logrado un acuerdo de carácter formal en cuanto a la formulación de una ley de cuarentena y que posteriormente el presidente decía que ésta se había vetado. Así es que ahí está esa aclaración pertinente en la que hace referencia en atención a las graves aseveraciones hechas por el señor presidente de la República en cadena nacional el día 13 de junio del corriente considera necesaria hacer las siguientes aclaraciones. Y allí dentro de uno de los aspectos muy de manera clara sostiene precisamente que no hubo ningún acuerdo en tal reunión. decía, manifestamos enfáticamente que no se presentó ni se conoció, elaboró o diseñó ningún proyecto de ley. Mucho menos se adelantó criterios sobre la constitucionalidad de ningún texto. Esto entre otros aspectos que están ahí. Vamos a ver, Margarita, también en el contexto general y luego entramos a las partes muy específicas porque creo que tenemos mucho de qué escudriñar en este contexto en el cual tenemos esta conversación esta mañana. Ernesto, gracias por traer la voz de las mujeres a su programa. Las mujeres estamos actuando con una gran responsabilidad. Las tres diputadas esta mañana en su programa fuimos parte de las negociaciones de tanto decreto bueno que el señor presidente terminó vetando. Mi respeto a cada una de ellas y por los aportes que le han dado al país y muchas otras que no están aquí. Lo segundo es que una cadena nacional es una herramienta para comunicar cosas importantes a la nación. Pero hay que advertir sobre el abuso de la cadena nacional que puede transitar desde mensajes importantes a la nación hasta convertirse en tal exceso de justificación o adotrinamiento o mensajería política en una democracia que debería ser una democracia real transitándola a una democracia teatral. Eso no es posible. Cuando el presidente de la república habla en cadena nacional y acusa a la sala de lo constitucional, a la sala, a la asamblea, a la embajada americana y al día siguiente salen estos comunicados, sala de lo constitucional, asamblea, desmienten acuerdo con Bukele, embajada de Estados Unidos se desmarca de acuerdo y dice que es respetuosa de la soberanía nacional, es muy grave, es muy grave. No se le puede mentir al pueblo salvadoreño. Una mentira es suficiente como para perder la confianza y sobre todo cuando las mentiras son de este tamaño. La sala emitió un comunicado donde rechaza categóricamente las expresiones dadas en dicha conferencia de prensa y dice que esta sala desmiente categóricamente las afirmaciones del señor presidente de la república en las cuales se expresó que los magistrados de la sala adelantaron criterio al conocer la ley. Sin embargo, no desmienten la reunión. No, ellos dicen que fueron invitados a una reunión sin agenda donde recibieron informe de la situación de salud. Yo invito a todos que lean el comunicado. Evidentemente la sala no niega una reunión, pero sí niega categóricamente que haya sido para los propósitos que señaló el presidente. Ahora, ¿valdría preguntarse si es pertinente que la sala también acepte invitaciones de esa naturaleza para conocer casos? Pues el artículo 86 de la Constitución obliga a los tres órganos de Estado a colaborar mutuamente y esto pasa obviamente por el diálogo interorgánico. Eso por ningún motivo quiere decir ceder atribuciones y mucho menos, como lo hemos visto, robar facultades. En la conferencia se dijeron cosas y no se dijeron otras. Por ejemplo, no se habló de la mujer y la violencia que ha tenido en el país. Esta pandemia ha traído más violencia contra la mujer y está oculta. No se dijo ni una palabra. Yo quiero invitar a la señora Primera Dama de la República a que este mismo día se reúna con las mujeres diputadas y que conjuntamente armemos la estrategia nacional contra la violencia contra la mujer en el tema de la violencia intrafamiliar y el COVID-19. No lo he platicado con mis colegas diputadas, pero sí creo que estaríamos muy de acuerdo en reunirnos con la señora Primera Dama. Aquí en el externo mi respeto y mi aprecio. Y que a la hora que usted diga y donde diga, lleguemos las mujeres diputadas a ponerle fin a lo que ahora es un gran titular. Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Espero poderlas saludar con el cariño y el respeto de siempre. Ok. Cristina. Sí. Voy a avanzar un poquito también para no estar bajo la lógica de lo repetitivo en el análisis, aunque a lo mejor sean distintos pero muy parecidos. ¿De qué valió el esfuerzo que se ha tenido para la elaboración del decreto legislativo 648, si al final con lo que se ha anunciado es casi lo mismo? Ejecutivo, a diferencia de que ahora también se crea un decreto ejecutivo que creo que es el 31, ¿no? Sí. El decreto 31 con lo cual ya se permite la reapertura gradual de la economía. Sí, gracias Ernesto. Bueno, un placer de verdad compartir con Margarita y con la doctora Vigil que hemos estado y anoche estábamos también con la doctora en una entrevista. Casi terminamos a la 10 de la noche. Se han hecho famosas ahora, ¿eh? No, pero es el trabajo, es el trabajo de ustedes como mujer y créanmelo que desde la dirección general de esta empresa cuando se le presenta el proyecto de la entrevista, digo, inmediatamente creo que se lo merecen. Así es que vaya para ustedes ese reconocimiento. Gracias Ernesto. Bueno, mira, efectivamente lo que ha pasado y lo que sigue pasando aquí en el país en relación al tema con el presidente creo que es muy preocupante. La verdad es porque ya voy a, y nos vamos a lo mejor a referir más adelante porque las fases presentadas son las fases que él mismo presentó, que son las que trabajó en CAE y son casi textual las que están en la ley, tanto en el 648 como en el 661 que lo vetó y que ha dado. Entonces, me parece que es un preocupante el manejo político que él hace en relación en el marco de esta situación. Primero, yo sigo evidenciando que el presidente sigue sin plan. Las cadenas nacionales parecen más una reunión de consejos de ministros en donde pide la opinión y trata de llegar a acuerdos y no hay un tema de una presentación concreta ni de referirse a las grandes problemáticas del país. Efectivamente, lo que dice la colega Margarita Escobar, la violencia contra las mujeres es algo gravísimo que hemos venido denunciando y que por cierto iba en la ley un tema dirigido a ellos y que a ellas y que la va a vetar. Y no solo a las mujeres, sino también un incremento hacia la violencia a los niños y también un tema de violencia y abuso sexual. Pero lo que dice y lo que hace el presidente en el marco de estas conferencias es sumamente grave. Más allá del tema de decir, discutimos una ley, lo que él dijo que no es correcto, pero lo hicimos. O sea, él sigue reconociendo que hace cosas incorrectas en su calidad de presidente de la República, lo reconoce y todavía lo hace público. La verdad es que el comunicado que ha presentado la Corte Suprema de Justicia, muchos lo estábamos esperando, queríamos una explicación al respecto. Es bastante fuerte y de igual manera también el tema del embajador de Estados Unidos y la Asamblea. O sea, que el presidente se queda solo con su discurso y él tendrá que valorar sobre este tema. Ahora, yo en este tema también quiero decirte que la cadena nacional estuvo alrededor como de muchas cosas que no son ciertas. Primero, él habló de un decreto que pidió que se lo presentaron, no lo presentaron, que es el 661 y que ese decreto contempla también cuatro fases de 21 días, precisamente que fue la propuesta del ministro de Salud y que nosotros retomamos y que esas fases, a diferencia de que la del presidente inicia mañana, la de la ley iniciaban ahora. O sea, es un día de diferencia, pero es igual. Ahora, muy bien, él plantea cosas que no son ciertas. En la ley está planteada, nunca se dice que en agosto se tiene que regresar a las escuelas, al contrario. Dice, al entrar en vigencia de esta ley, a la finalización de esta, las clases presenciales serán solo autorizadas o serán aceptadas solo si el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y así lo decide en coordinación del Ministerio de Salud. Sabemos que hay una emergencia, sabemos que es grave y obviamente lo que queríamos era dar un aporte para que regresábamos de una manera ordenada. Y otro tema de lo que dijo, me están dejando las compras directas, ahí lo que quedó en el artículo, es lo que ya contempla el artículo 72 y 73 de la LACAP, que presidente, déjeme recordarle que parte por lo que no nos pusimos de acuerdo en la ley, parte fundamental es porque usted quería realizar más compras, más abiertas de las que ya planteaba el artículo 72 y 73 y que por eso usted ha vetado las anteriores y que quería vetar esta, porque el tema más, no es un marco de salud, sino en el uso de los manejos de los fondos públicos, porque cuando él dice que lo veta porque afecta a la salud me preocupa muchísimo, porque esta ley, la mitad del articulado, se refiere a un tema de sanidad y de salud, que el 99% de eso sí, Ernesto, es lo que el Ministro de Salud nos planteó y nos pidió, porque reconocemos que hay una emergencia, reconocemos que tenemos una pandemia, que ahora ya es una enfermedad endémica, que vino para quedarse, hay que ver cómo vivimos de una manera ordenada en ello, entonces me parece que lo planteado en el tema de la conferencia no es cierto y que creo que el presidente debiese de presentarnos ya un tema de una propuesta seria en relación de cómo vamos a ir afrontando estos temas y bueno, yo decir, amigos y amigas, que aparte de lo que contemplaba el tema de sanidad, de salud, de esta ley, y que la primera parte del articulado, que es la mitad de la ley, del 648 y ahora del 661, y obviamente la otra parte que contemplaba esta ley es lo que el presidente de la República planteó en el tema de la fase, que además era propuesta del INCAE y que nosotros estamos de acuerdo porque regresar a una vida productiva, digámoslo de esta manera, no puede ser de una manera desordenada y que esa era nuestra preocupación. Es correcto. El sector público, trámite de inversión y comercio, servicio de empresas en línea, empresariales, cuerpo diplomático, suministro de comida, hoy va en, esto es bien importante, el servicio a domicilio también ya regresa a lo que es el sector para llevar, ya uno puede pasar a llevar, docentes y administrativos de centros educativos, que es un punto que ya vamos a hablar, talleres de servicio también, interesante. Doctora. Quedé pendiente y con algo referente a lo de la violencia. Excelente también. Los feminicidios, de parte de la Asamblea Legislativa, como miembro del Grupo Parlamentario de Mujeres, hemos tenido constantemente acercamientos y hemos estado con una campaña informativa para nuestras mujeres, porque sabemos que el confinamiento tiene muchos efectos en nuestra salud mental, los feminicidios tenemos un aumento en comparación al año pasado, pero no hemos descuidado esa parte, sin embargo, pues, ¿a quién culpar si la cuarentena era necesaria porque estamos en una pandemia? Respecto a lo de las fases, difiere en algunas cosas, porque el sector público, según el 6-1, entraba a trabajar todo el sistema público, en cambio, esta otra propuesta exonera a las embarazadas, a los mayores de 60 años, entre otras cosas. Veo mucho orden en estas fases que se han presentado y sectores vulnerables que estaban, pues, sin ningún ingreso, comienzan a trabajar. Entonces, veo con buenos ojos estas propuestas, creo que se está haciendo de una manera responsable y eso nos va a ayudar a que evitemos los contagios y, por lo tanto, muertes. Una de las grandes preguntas y preocupaciones que existen hoy en día, y creo que salió a resolucir y es punto de polémica por el tema de la apertura de los colegios en cuanto a las fechas. ¿El decreto legislativo 661 establecía fecha para abrir, como se dijo en la cadena, o se le dejaba discrecionalidad al Ministerio de Educación? Por alguna razón aparecía en la página de la Asamblea Legislativa, pero en el documento no está. No lo trabajamos así y el Ministerio también ha desmentido de que se trate de que se vaya a hacer de esa manera. Va a ser el Ministerio de Salud como ente rector y de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, al número de casos, el que va a dictar en qué momento van a regresar los... Eso quedó en el documento. Si me permite, en la sección segunda de la actividad educativa y laboral, cuando habla de las actividades académicas, escolares y universitarias, en su artículo 19, dice que a partir de la entrada en vigencia, el presente decreto, hasta que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lo indique, se suspenden en todo el sistema educativo nacional público y probado las clases y labores académicas presencial. Y ahí luego dice que el Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá establecer lineamientos para facilitar clases y labores académicas a distancia, utilizando las diferentes modalidades. Y eso es por qué tan importante que en estas cadenas nacionales se hable con estricto apego al derecho a la verdad del pueblo salvadoreño. Porque si la información que se da en un caso tan delicado como es el retorno a la escuela, es gravísimo y afecta. ¿Por qué quedó en la página y no en el documento como nos lo dice la doctora? Porque en todo caso habría que darle la razón al presidente que sí estaba precisamente con fecha y amejo. No, el presidente tiene la ley, tiene que leerla, no le puedo ayudar. Pero si está en la página... No, una publicación... Una publicación periodística no puede sustituir el texto de la ley. No era una publicación oficial de la... Estaba en la página de la asamblea y ahí salió. Pero en el documento no está. Lo que pasa es que antes, cuando comenzamos a trabajar, antes habíamos dejado fechas. Había quedado eso. Pero eso se cambió. Recordemos que esto ha sido un proceso bien dinámico. En algunos momentos del texto, toda esta parte estaba en corchetes, no se tocaba. Lo que manda es lo que acaba de leer la diputada Cristina, que es el artículo 19 de la ley que le ha mandado al gobierno. Artículo 19, ahí está claro. Será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien tiene la última palabra, en coordinación con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Sí, así es de que, mire, pero yo vuelvo al tema de decir la verdad y de hablar claramente a la gente. Porque esto le presenta a los padres de familia un gran estrés. Si creen que los niños van a regresar a la escuela en cualquier momento, tiene que ir en correspondencia con la evolución del tema de salud. Hay otro tema que no se tocó, es el asilo Sara. Mire, nosotros estamos sumamente preocupados de la falta de información veraz, sobre qué es lo que aconteció ahí. Hay mucha gente de la tercera edad que se ha visto contagiada, que ha fallecido. Y el país no sabe qué pasó, qué sucedió. Se habla de que el virus se ingresó al centro. No sabemos cuántos son los contagiados. Hay un hermetismo total. Yo le he escrito al señor Ministro de Salud, porque un grupo de diputados tenemos mucho interés en conocer de manera profunda qué está pasando ahí. El país está también ahí, otra zona, sin información. Entonces, tenemos las cosas que no se dijeron. La violencia contra la mujer, gravísima en esta pandemia. El tema del asilo Sara, tampoco sabemos nada. La manipulación de la información acusando a la sala, a la asamblea, a la embajada, que ya lo desmintieron. Entonces, yo creo que sería el abuso de una cadena nacional. Mire, la cadena nacional se rige por leyes, y se rige por conductas y por parámetros, y es para informar aquellas cosas de interés público. Y yo haría esa llamada. Respecto al centro de atención al adulto mayor, Sara Saldívar, pues yo les recuerdo de que estamos en fase 3. Convivimos con el virus. Y no podríamos tener en confinamiento a todo el personal, porque no es posible. Entonces, esta gente entra, sale, en algún momento, en algún descuido, alguien de los empleados llevó involuntariamente el virus ahí. Y es una población de riesgo. Sin embargo, habría que ver esas actas de defunción, a ver si efectivamente han sido fallecimientos por COVID o no. Recuerde que cada persona fallecida tiene que llevar el mismo protocolo a la hora de ser llevado al cementerio, porque todos deben de tratarse como si hubieran sido muertes por COVID. Bueno, lo cierto es que voy a hacer una pausa comercial. Por eso es bien importante que a raíz de todo ese mensaje, que no cabe duda que a muchos nos ha gustado, el hecho de volver de nuevo a la actividad normal, si queremos irlo poco a poco, es el sentido de poder mantener siempre la seguridad, la distancia social, y sobre todo también si no hay mucha urgencia por salir y estar en lugares visitando familiares, siempre es muy importante mantenernos mejor en casa. Por eso es importante y necesario recalcar esa situación. Como lo dice la doctora Vigil, estamos en la fase 3, donde obviamente el contagio es mucho más latente y para eso hay que evitarlo. Lo cierto es que también ya hay conciencia en la economía, hay que abrirla poco a poco, pero con todos los controles pertinentes y necesarios. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar participando. Recuerde, formule sus preguntas, cuestione, critique, pero no ofenda. Eso es lo más importante para que podamos recoger, desde luego, todos esos insumos que ustedes nos están enviando a través de nuestro sistema de comunicación. Aprovecho para invitarlos a que no se pierdan en directo con Ernesto López Radio. Hoy, a las seis de la tarde, vamos a conversar precisamente también con representantes del partido Vamos. Vamos a hablar con Wendy Alfaro y también con Benjamín López Bertrán. Ambos nos van a hablar acerca de la posición que tiene el partido Vamos frente a esta situación de emergencia que vive el país. Recuerde, seis de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo Radial Megavisión y también estamos en Facebook, en vivo, transmitiendo desde la cabina. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Yo me quedo en casa Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Mañana se calcula que son alrededor de 180 mil trabajadores del sector privado que van a reiniciar labores este 16 de junio, es decir, el día de mañana, martes. Este tema de la apertura económica gradual habría que verla en varios sentidos. También en la cual se destacó el hecho de que se están creando ya las partidas pertinentes con la creación del fideicomiso, la reestructuración que está recibiendo Bandesal que me parece que es un punto muy atinado para colocar precisamente créditos de apoyo a los sectores MIPIMES. Vamos a ver. Mira Ernesto, yo me voy a tomar también un minuto de decir cosas que me parecen importantes es que yo no le puedo dar la razón al presidente de la república que en una cadena nacional se refiera a una noticia periodística y no a la ley. Pero además, en relación al tema de educación no fue lo único que dijo que no es cierto sino la mayoría de cadenas se basó en cosas que no existen en la ley o que realmente son otra cosa. O sea, por eso a mí me parece grave porque estamos hablando del presidente de la república y debe de conocer lo que en la asamblea legislativa se hace, por supuesto, más cuando está hablando de vetos por inconstitucional. Lidal, vaya, en este tema, mire, y el tema de la violencia contra las mujeres no hay que verla y hay que decir que la cuarentena era necesaria. Es gravísimo lo que ha pasado. En estos tres meses, casi 30 mujeres han fallecido a producto de los feminicidios en las manos de sus parejas, pero sobre todo, la violencia se incrementó en un 70%, pero además también la violencia sexual hacia los niños y a las niñas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el tema de la cuarentena obligatoria no es recomendable, sobre todo también por los países pobres, por todo este tema que pasa, y lo que ellos nos han mandatado es a tomar acciones precisamente con esto. Ahora bien, y yo con esto de verdad que yo atiendo el llamado que hace, yo no he visto que la primera dama se haya pronunciado hasta el día de ahora por la violencia que está pasando en nuestras mujeres, de verdad, que le haga un llamado a que pudiéramos trabajar en conjunto con esta colaboración interórganos, así como lo hacemos las mujeres en la Asamblea Legislativa, que no tenemos identidad política para trabajar en estos temas graves. A ver, pero antes de pasar al tema este de la apertura económica, pero ¿cómo ven entonces ustedes el actuar de las instancias pertinentes? Veamos un poco en este estado de emergencia el papel que ha tenido la Fiscalía General de la República. Mire, totalmente, el isdemo ausente, primera dama ausente, Fiscalía General de la República ausente, que me disculpe el señor fiscal, que además tenemos una relación de trabajo. Aunque no me refiero específicamente al tema de esto, me estoy refiriendo incluso a la fijación de posturas. Ahorita voy con eso, y no solo hablando en el tema de mujeres, Ernesto, el fiscal ha estado totalmente ausente en el tema de lo de la pandemia. Y yo digo que me disculpe él porque no es un tema personal. Estoy hablando de la institución como la Fiscalía General de la República, que yo la verdad he esperado más porque de hecho, déjenme comentarles que ya la Sala de lo Constitucional ha mandado a la Fiscalía General de la República peticiones para que se inicie procesos penales correspondientes a aquellos funcionarios que no acataron las medidas cautelares que dio la Sala en relación al tema de los amparos y de los habeas corpus que se presentó sobre la base de no seguir teniendo presos a personas con más de 60 días con pruebas negativas y que la Sala ordenó el tema de que salieran y se fueran para sus casas. La Fiscalía General de la República ha estado totalmente ausente y yo creo que también producto de todo lo que hemos tenido es porque el fiscal no ha tenido la contundencia que la ley y que la Constitución de la República le exige no lo que le exijo yo sino que lo que le exigen va a ser el garante del funcionamiento o el garante o el representante del Estado y de todos los salvadoreños y salvadoreñas así que yo esperaría que el fiscal pueda tomar de verdad esa función y podamos nosotros ahora empezar a trabajar de cara a ir resolviendo los problemas graves aquí han habido varias violentaciones de los derechos fundamentales de los salvadoreños y salvadoreños es el fiscal el que tiene que actuar la Asamblea Legislativa hace una parte que es legislar verdad aún así con todas las amenazas y con todas las críticas nosotros lo que hemos hecho es trabajar en base a lo correcto por eso es que el grupo parlamentario del FMLN votó en contra de la ley de cuarentena votó en contra de la ley de garantías constitucionales porque sabíamos que estaba violentando derechos constitucionales ok esta situación de emergencia Margarita quizás es el término más adecuado ha venido a desnudar algunos aspectos que de alguna manera preocupan muchos sectores criticaron ese factor por medio del cual el ministerio público debió haber puesto de alguna manera orden en aspectos como por ejemplo las concentraciones de trabajadores a las cuales él llamó a la policía también a detener en fragancia y no le hicieron caso una situación gravísima porque entendería que es la máxima autoridad en el país que se tiene ¿no? este proceso nos está dejando claro quienes están a favor de la democracia y quienes no cuando usted tiene un torpedeo permanente a minar la credibilidad de las instituciones cuando miente constantemente cuando acusa constantemente cuando le echa la culpa constantemente a todos evadiendo su propia responsabilidad al final lo que nos queda al descubierto y coincido con usted Ernesto es que aquí ha quedado claro quienes queremos un estado democrático y respeto a la constitución y quienes no y es un problema de estado democrático es un problema de hacer valer y cumplir la ley porque es que va de la mano porque junto al desprestigio viene la amenaza que es el segundo nivel esta amenaza se hace real y efectiva cuando por ejemplo aparece un tweet que dice espérense que mañana les tengo una sorpresita y todo el mundo se queda bueno que sorpresita y aparecen imágenes armadas etcétera este es el segundo nivel primero es la el desprestigiar permanentemente a las instituciones segundo el amenazar tercero el no decir la verdad y manipular la información y cuarto que es digamos lo que más se revela es que cuando surgimos las voces defendiendo el estado de derecho defendiendo la constitución comunicados como la sala de lo constitucional un tweet del embajador de Estados Unidos diciendo que ellos no han participado y que respetan nuestra soberanía comunicados de la asamblea legislativa desmintiéndolo queda claro que el problema de fondo hay una sola fuente que está atacando la institucionalidad insisto la sala hizo bien con ir a esa reunión porque aquí le están preguntando a alguien y le dicen margarita el artículo 86 habla de órganos de estado la sala no es órgano de estado el órgano es la corte en general no la sala en todo caso hubiese sido el presidente de la corte con autorización de la sala no así es pero yo le puedo decir yo le tengo que decir algo yo no sé las circunstancias en que fueron invitados yo no soy quien para decir si la sala hizo bien o no hizo bien lo que sí puedo creer es el comunicado de la sala donde dice que fueron invitados a una reunión sin agenda donde se trató es un informe del estado del COVID-19 y discúlpeme cualquier funcionario público tiene la obligación de escuchar especialmente del órgano ejecutivo cualquier información pertinente pero que sea yo la persona indicada para decir si hicieron lo correcto o no lo correcto es evidente que no soy yo la persona doctora yo difiero un poco más que todo en esta parte de la fiscalía porque de mí puede haber cualquier persona hablando mal difamándome pero mis acciones hablan y yo con eso le puedo callar la boca a cualquiera entonces donde está el fiscal porque aparece en algunas situaciones y en otras ausente totalmente entonces porque es como que no estuviera actuando de forma neutral porque hay momentos donde se ha necesitado que se pronuncie que aparezca y no está entonces eso da pie a que alguien pueda venir y se pronuncie y hable de donde está el fiscal y eso lo hemos visto todos creo que la misma población se ha cuestionado muchas veces bueno y qué pasó aquí y perdón doctora discúlpeme pero es que eso es bien esto es tremendo mire en los primeros cinco meses de este año se han recibido dos mil dos mil cuarenta y cuatro casos de violencia contra la mujer de los cuales trescientos tienen que ver con personajes conocidos en las redes cuyo propósito principal es agredir en las redes a mujeres trescientos casos por expresiones de violencia contra la mujer amenazas contra la mujer desprestigio contra la mujer desprestigio contra el honor de la mujer y todo en redes sociales más de trescientos casos denunciados en la fiscalía general yo creo que va llegando el momento en que mire los derechos humanos no tienen que ver si son virtuales o no se si se violan a través de medios virtuales o no los derechos humanos son absolutos y si una persona o varias personas o un grupo de personas sistemáticamente atacan a mujeres y es evidencia pública y hay además demandas o avisos en la fiscalía general si este es un delito que de oficio debe debe investigarse entonces si tenemos leyes que hemos producido precisamente para que las mujeres no se nos ataque no se nos denigre de esa manera porque no vemos ni una tan sola condena por expresiones de violencia gravísimas en las redes sociales y hay más de trescientos casos denunciados en los primeros cinco meses del año y dos mil cuarenta y cuatro de violencia intrafamiliar real no me diga que el COVID es más importante y que por eso el tema de la mujer queda relegado a un quinto plano tiene que ir de la mano por eso yo decía que no es un problema creería yo tanto de democracia es un problema de hacer valer y cumplir la ley por la cual es juramentado un funcionario ¿por dónde está el ISDEMO? mire el ISDEMO era parte del grupo parlamentario de mujeres al inicio de la de esta situación y sacamos un comunicado y sabe cuál fue la orden que lo sacara y el ISDEMO que ve el tema de la violencia contra la mujer no quiso trabajar con las mujeres parlamentarias yo de verdad reitero la invitación y vamos a aumentarlo quizás a la primera dama al ISDEMO al fiscal y a las diputadas para que de ser posible este mismo día nos reunamos para ver el tema de la violencia intrafamiliar en el marco del COVID-19 yo también quiero diferir con usted en relación al tema de que no es solo un tema si es un tema de afectación a la democracia Ernesto lo que hemos estado viendo también yo decía que se le suma también más un elemento importante porque cualquier funcionario es juramentado para hacer valer y cumplir la ley es correcto tratándose de alguien que tiene a cargo el ministerio público sin duda alguna y yo no considero que el fiscal esté actuando neutro al contrario no está actuando con base a la ley lo funciona le exige pero sobre este tema nosotros estamos viendo eso con el fiscal pero lo que nos está rodeando el ambiente Ernesto es gravísimo es un ataque a la institucionalidad y a la democracia de este país que inició el 9 de febrero cuando se quiso tomar con la fuerza armada el tema precisamente de la asamblea legislativa hay un desconocimiento a la corte suprema de justicia hay un desconocimiento al fiscal general de la república ahora entró un desconocimiento a la corte de cuentas de la república o sea es decir ese principio básico que la constitución plantea del tema de la separación de los poderes del estado y un principio de pesos y contrapesos para que no haya un poder absoluto y no se vuelva en un tema de dictadura está en riesgo y de hecho muchos expertos y sobre todo muchos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han planteado ojo ojo que la próxima víctima del COVID no sea la democracia y también sobre eso vamos a estar trabajando porque al país le costó muchísima sangre muchísima vida tener la democracia que tenemos y obviamente que estemos aquí ahora Ernesto es parte de eso logrado y lo vamos a defender porque si consideramos que en el marco de la pandemia se están haciendo cosas que no van en relación a cómo debiesen de trabajar veamos un poco en consonancia a la demanda y el reclamo que dejan ustedes sobre esta entrevista la fiscalía dice lo siguiente desde enero hasta el 31 de mayo hemos atendido 2 mil 373 denuncias de violencia hacia mujeres y 974 hacia niños hemos habilitado un número para asesorar a quien necesite apoyo informó el fiscal eso es excelente que tengan un número y que estén atendiendo las denuncias ahora yo creo que hay que ir un poco más de atender una denuncia ok hablamos de esto cuando lo hacemos voy a hacer una pausa yo creo que hay que llegar y aplicar la ley cuando haya delito quiero continuar un poco en el análisis coyuntural verdad aprovechando la presencia de ustedes que viene una vez anunciado por el presidente de la república el veto para el último decreto el 661 que viene ahora entonces algunos sectores consideran que hay una violación a principios establecido en la resolución de la sala en el decreto ejecutivo que el 31 que ha lanzado cuál es el escenario tiene todos los pisos de inconstitucionalidad porque está restringiendo derechos que ya le dijo la sala vamos a hablar de eso cuando regresemos vamos a regresar cuando regresemos también me preguntan acá cómo es posible que hablen de restringir fondos y dinero al gobierno cuando ellos están aprobando también un seguro de vida de 125 mil dólares en la asamblea un punto bien importante también que hay que tocarlo y lo vamos a hacer cuando regresemos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López yo me quedo en casa sea un héroe 503 diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora a ver doctora Vigil digamos que es la nueva etapa en la que se va a enfrentar el país a partir de todo ese esfuerzo que hicieron ustedes con el 661 y que el presidente anuncia que lo vetará y ahora con relación a este nuevo decreto ejecutivo el 31 que a criterio de algunos bajo esa mirada como decía Margarita de restricciones incumple lo que la sala había solicitado anteriormente bueno respecto al 661 lo vetará porque si se recuerda la sala nos mandó a trabajar en conjunto y nos dio cuatro días para hacerlo pero esa reunión no se concretó entonces desde ahí es un motivo suficiente porque no hemos acatado lo que nos mandaron hacer respecto al nuevo decreto es una manera ordenada ya que se dará la apertura de evitar al máximo que se den nuevos contagios es preocupante la etapa en la que nos encontramos porque según estudios si nosotros las medidas que teníamos de restricción hablando por la pandemia algo este es un punto de vista puramente médico si las medidas de restricción que teníamos las bajamos en un 40% lo que se espera es que el número de contagios se va a duplicar así según estudios eso no es sacado de la manga de la camisa bueno usted es médico también y conoce también de los alcances que tiene estadísticamente una proyección de esa naturaleza entonces dado que no hay herramientas legales para mantener a las personas en un confinamiento tiene que darse esta apertura de la manera más ordenada posible y es lo que se trata de hacer con este último decreto en eso nos estamos enfocando en disminuir ya que bueno ni modo salimos a hacerlo de la manera más ordenada para usted no hay tipo de restricciones o algunas limitaciones diría yo lo que pasa es que depende de la óptica que lo veamos y lo decía anoche usted puede ver el vaso medio vacío o medio lleno pero lo que estamos tratando de hacer es una salida ordenada por el contrario no es que me encierren no es que me limiten sino que me están permitiendo salir de la mejor manera me están permitiendo volver a adaptarme volver a generar ingresos económicos sin poner en riesgo mi salud la de mi gente y tampoco poner en riesgo la salud de los demás doctora podríamos caer en un disparo de casos de contagios efectivamente de hecho otros países ya lo pasaron no hay excepción porque si vemos que los países que abren o reabren en términos muy graduales siempre tienden a tener esa tendencia es imposible no compararnos con otros países cada uno vive su realidad pero por ejemplo Panamá a la semana de esta apertura gradual se les dispararon los casos a 400 diarios y 80 muertos en un solo día y tuvieron que volver a las medidas de confinamiento porque si tenemos salud y tenemos vida nos va a permitir levantarnos una y otra vez pero si perdemos eso perdemos todo y ya no hay más que hacer entonces con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños se dará esta reapertura de la mejor manera posible lo más gradual posible pero yo en vez de ver que me restringe yo veo de que me están permitiendo salir en el 661 ustedes no votaron como partido gana pero si habían aspectos parametrales para evitar eso o no o era un tema de financiamiento y de fechas que es lo que vino a crear toda esta obra de si hubo puntos medulares en los que no hubo acuerdo pero también por lo que más nosotros nos decidimos a no acompañarlo era porque no estábamos cumpliendo lo que la sala había mandado a hacer un trabajo conjunto la sala lo que dijo es lo siguiente durante dicho plazo cuatro días la asamblea y el órgano ejecutivo o sea la asamblea y el órgano ejecutivo podrán emitir la normativa que estimen oportuna para controlar eliminar y erradicar la pandemia COVID-19 y sus riesgos para la comunidad siempre siempre que sea de conformidad a la constitución y la jurisprudencia constitucional en especial esta sentencia ¿qué nos dice la sala? la asamblea el ejecutivo cada uno podrán emitir normativas para erradicar para combatir para prevenir la pandemia siempre y cuando sean constitucionales muy bien la asamblea hizo intentos grandes agradezco de nuevo a la UCA que nos prestó incluso su recinto de la biblioteca que es el recinto del saber nos decía el señor rector para buscar humildad paciencia y encontrar la sabiduría con una mente abierta y un corazón abierto nos decía el señor rector ¿qué sucedió? en la búsqueda de ese encuentro de diálogo que no estábamos directamente mandatados por la sala a decir tienen que consensuar una ley podrán emitir normativas siempre y cuando sean constitucionales no llegaron no llegó el gobierno a la UCA eso fue una oportunidad enorme perdida ¿cuál es la diferencia entonces? ¿qué es lo que ha sucedido? la asamblea emitió sus normas y el ejecutivo también emitió sus normas que es el decreto ejecutivo 31 pero el decreto 31 le habla de una reapertura económica nada más y de fondos mientras que el decreto 661 de la asamblea legislativa le toma medidas sanitarias protocolos sanitarios fases reapertura de fases de acuerdo al grado de contagio y de peligrosidad que tiene cada actividad económica tomando como base lo que nos dio el INCAE establece cuatro fases a diferencia de cinco fases como lo tiene el ejecutivo además hablamos de transparencia en el uso de los fondos hablamos también del tema de de la de los niños regresando a las escuelas la ley la ley es una ley integral y no viola derechos constitucionales porque para restringir cualquier derecho no puede ser por medio de un decreto ejecutivo tiene que ir por ley cuando el decreto 31 restringe derechos del ejecutivo eso no lo puede hacer aunque busque constitucional aunque en el fondo busque como decía la doctora evitar más contagios teniendo como base una es por eso que la ley es más integral la ley obedece a ese concepto de prevenir de combatir bueno hasta de poder erradicar cosa que sabemos es bastante difícil le establece serios protocolos y manejo por rubro y por actividad toma pruebas científicas por qué entonces no buscar un consenso aunque no lo mandate la sala y aprobar esa ley era el camino más sencillo para que la gente hoy el pueblo salvadoreño tenga ley donde esté en el corazón en la protección de la salud yo comparto con la doctora si aquí no se trata de ir a abrir todo la economía en qué cabeza cabería pensar que vamos a dejar de lado la parte de la salud de los salvadoreños tiene que ir acompañada de un protocolo pero el ejecutivo dio muestras de acercamiento y trabajamos seis días con ellos seis días que después por unos puntos a los que no llegamos a consenso quedó todo reducido a nada entonces por qué no flexibilizarnos si es por el bien del país y yo les hice el llamado en varias ocasiones a que nos acercáramos primero se uso de excusa que no reunía las condiciones a la casa presidencial por la cuestión de la grabación del programa la energía el internet se demostró que si reunía las condiciones nosotros no acompañamos porque para nosotros la UCA no era un lugar neutral donde pudiéramos reunirnos pero si acompañábamos la moción de ir a casa presidencial incluso se hizo el llamado al hospital San Rafael con la intención de sensibilizarnos ante la realidad que está viviendo nuestra gente entonces ese acercamiento no se dio pero yo perdón Ernesto en esto es que yo no sé quién puso de excusa que la Capres no reunía las condiciones de internet o sea eso nunca se dijo nunca se dijo oficialmente o sea es que no es ese el tema pero mire si porque si hablamos de internet no es que no se dijo eso a mí me parece que también el presidente y el equipo de gobierno no agarran con seriedad las resoluciones y los mandatos de la sala y yo por supuesto que si a mí el ministro de salud me dice mire diputada vamos a hacer una visita al asilo Sara Saldívar para ver cómo no funcionaron los protocolos de prevención y de protección para que los empleados que dieron positivo no contagiaran a más de 220 personas entre los cuales el 90% son adultos mayores y que cobran un riesgo máximo de muerte y que por cierto de los 15 fallecidos el ministro de salud ha confirmado que son por COVID yo por supuesto que voy si a mí me dicen mire venga vamos a ver el tema de la discusión de cómo está funcionando el hospital San Rafael por supuesto pero obviamente no pues ahora mire me parece muy preocupante porque en el decreto 661 lo que nosotros queríamos era ordenar esto pero solo voy a finalizar porque es un dato importante mire Ernesto más de casi ya mil contagios de policía nacional civil confirmados COVID más de 300 soldados 220 asilos Sara Saldívar que no sé si ya incrementaron el tema de los médicos y personal de salud que están en la primera línea de batalla contra el COVID los pacientes que llegan por otras enfermedades y que se contagian en los hospitales los centros de contención fueron la máxima digamos digamos portación o de contagio del COVID las cárceles los centros penales más de 300 la fuerza armada o sea que más del 50% de los contagiados que van hasta la fecha se han dado en lugares controlados por el gobierno y que uno se pregunta a dónde está el tema y no me pueden venir a decir a mí que por Dios la muerte de 15 ancianos es totalmente normal y natural porque estamos en un contagio fase 3 pero el 30% de los pacientes con COVID son asintomáticos entonces de qué manera hubiéramos podido aislar totalmente a los adultos mayores porque no había esa posibilidad hay que alimentarlos hay que cuidarlos y ese personal no puede estar confinado estamos en fase 3 el personal de la fuerza armada y de la PNC han estado en constante contacto con la población tratando de que se cumplan las medidas de cuarentena entonces cada persona con la que ellos han tenido contacto ha dejado su carga viral y si son personal en riesgo pero por ese chiste no protocolo pues si pero en esos protocolos en la fase que estamos donde convivimos con el virus es imposible o sea nadie aunque pusiéramos un cerco de médicos ahí el virus ya convive con nosotros no hay manera de aislarlo yo creo que ahí tiene razón la doctora Vigila en el sentido que el virus es una realidad y no es juego y debemos tomarlo muy en serio además es una situación en que ni cuenta se da la persona y aquí el apelo a la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene cuidar tu salud y a de nuestros familiares yo ahí si encuentro y creo que Cristina también está de acuerdo en este tema ninguna de las tres niega que esto es una crisis de salud sin precedentes el problema es en el manejo que ha habido para contener esta pandemia y nos hemos enroscado en la insistencia del gobierno en emitir decretos ejecutivos ejecutivos que reiteradamente la sala le dice que no puede hacer por inconstitucionales porque no es que voy a a combatir la pandemia y terminar con la democracia no es que voy a defender la salud y terminar con la libertad no es que voy a tener un protocolo sanitario y que la gente se muera de hambre no tiene que ser así tenemos que ser capaces de construir en base a nuestro sistema constitucional democrático y de libertades un protocolo que preserve la vida y la salud de la gente voy a hacer una pausa cuando regresemos el presidente en algún momento dijo que lo que se necesita también es el recurso necesario para enfrentarlo y no tengo ni la base jurídica ni el apoyo para llevar a cabo todo esto muy buen punto ese es un elemento que lo dejé planteado también sobre la base de la mirada de la población que se ve también un poco indignada por la aprobación de un seguro de vida que es totalmente falso que es falso bueno vamos a ver si es falso vamos a hablar de eso cuando regresemos vamos a la pausa diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López yo me quedo en casa sea un héroe 503 diálogo con Ernesto López bueno el presidente de la república dijo me quedo sin sin el respaldo de una ley y por supuesto también sin el tema de fondos esto se da decíamos bajo la mirada de y crítica de una información que surge en medio de esta situación de emergencia de la aprobación de un seguro de vida de 125 mil en cobertura para cada diputado yo no tengo conocimiento de eso creo que que no es cierto y en todo caso nosotros como grupo parlamentario rechazaríamos esa propuesta y no estaríamos dispuestos a tomar ningún seguro totalmente falso Ernesto ya de hecho la página oficial de la asamblea legislativa ha desmentido la información no hay ningún seguro y es más la diputada fuera del aire decíamos nosotros no tenemos seguro médico tampoco los que tienen seguro médico son las instituciones de gobierno entonces también yo sé de dónde salió la noticia y obviamente que quiere alabar a seminar pero ha tocado usted un punto importante para hablar sobre los recursos que el gobierno tiene para enfrentar este marco de la pandemia mire Ernesto yo me voy a referir a eso porque decía no le dan dinero al gobierno pero si se están dando seguro yo le quiero decir a la población salvadoreña y lo he reiterado todo todo el marco jurídico que el presidente de la república ha solicitado en este marco de la pandemia se le ha dado más de 50 decretos legislativos obviamente lo que no nos podemos poner de acuerdo es en la restricción de garantías constitucionales que de hecho el decreto ejecutivo 31 sigue violando el tema de la movilidad porque nos dice aperturamos gradualmente la economía que estamos totalmente de acuerdo no podemos perder los 80 días de cuarentena pero sigo restringiendo el transporte público de pasajeros el país el 80% de los salvadoreños y salvadoreñas se mueven en transporte público de pasajeros entonces Ernesto ¿cómo se va a movilizar esta gente que a partir de mañana ya está habilitada para iniciar en esto y no hay transporte público de pasajeros porque el presidente lo deja hasta el 7 de julio y esa es una de las cosas que no nos pudimos poner de acuerdo en los 6 días de negociación y la sala ya dijo que esto es inconstitucional es una manera de restringir y lo dice textual la resolución de la cual nosotros hacemos referencia y que pidió la sala que esto se convirtiera en jurisprudencia y que no se volviera a legislar ni el ejecutivo ni el legislativo en base a esto y el ejecutivo con esto ahora bien con el tema de los recursos fíjate que es importante porque el gobierno aparte de los 3 mil millones de dólares que los cuales ya 389 ya tiene en disposición el gobierno sacó de nuestras cotizaciones del IS 25 millones de esos en este año ha habido una emisión de deuda de corto plazo de marzo a mayo que son los letes de 491 millones de dólares hay otra deuda también que son en setes de 483 millones de dólares ya el tema de JICA ha hecho tenemos un desembolso de un préstamo de JICA de 46 millones más un millón de dólares que ya dio en efectivo el BESI pero a esto yo también le quiero sumar que el presidente cuenta ya para el marco de la emergencia con 757 millones que son el presupuesto de salud 862 millones que son el presupuesto del seguro social el tema de 46.7 millones que son del presupuesto de Fosalud pero además de esto el presidente pudo reorientar y de hecho lo ha hecho presidente todo el tema del presupuesto general que estaba destinado para el 2020 de cara a esta emergencia porque la ley de estado de emergencia por eso él insistía tanto en otra declaratoria de estado de emergencia le daba la posibilidad de mover fondos de partida presupuestaria de un ministerio a otro sin mayor información para que fuera utilizada en el marco de la emergencia o sea que no es cierto que no tenga recursos y no es cierto que tampoco tenga instrumentos legales para enfrentar la pandemia en estas cosas es que decimos presidente no mienta tanto o sea de verdad veamos en lo que no podemos haber equivocado lo discutimos y tomamos acciones sobre el tema pero no diga que no tiene recursos y no diga y nosotros en el marco de los 2000 Ernesto estamos comprometidos a seguir discutiendo y aprobando siempre y cuando también tengamos un informe de que este dinero se está ocupando verdaderamente en las cosas que se necesita pero ya la corte de cuenta ha dado señalamientos graves al respecto doctora como médico y técnica y conocedora en la materia se tienen los recursos pertinentes para poder enfrentar lo que viene por delante no lo suficiente no lo suficiente ¿qué es lo suficiente? del préstamo de los 2000 millones se le han desembolsado 389 de esos 389 una parte era para alcaldía 114 millones y recuérdese que esto no acaba aún esto no hemos llegado quizás ni a la punta de los contagios hay que habilitar nuevas unidades de cuidados intensivos hay proyectos pendientes entonces ese dinero no será suficiente de esos 2000 hay otros 600 millones que ya están por ahí que se han conseguido pero faltará ratificarlos que haya acuerdo en la asamblea y ratificarlos porque cuando se aprobó la búsqueda de ese dinero pero no se ha aprobado el desembolso también el tema aparte la ratificación y todo eso hay medidas hay proyectos ahorita que van a venir a paliar la situación como este fideicomiso de 600 millones que viene una parte para la micro pequeña empresa viene una parte para el sector informal viene también una parte para pago de IVA a proveedores pago de IVA y pago a proveedores entonces ojalá se llegue a un acuerdo porque está autorizado pero falta que haya acuerdo para que se ratifique y estaría manejado por Bandesal Margarita como presidente de la Comisión de Economía ¿verdad? Sí, correcto También yo creo que es importante examinar esa ruta de cómo se va a llevar a cabo porque ya se logró establecer la transformación de Bandesal para colocar y recibir y colocar fondos y apoyar estos sectores hoy solo hace falta el fideicomiso también está aprobado no, todavía no en eso están ahorita miren el plan general es el siguiente vamos a sustraernos un poquito de lo que es el tema de salud para concentrarnos en el impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía y en la vida de los salvadoreños las empresas el impacto ha sido inmenso de acuerdo a datos de la Cámara de Comercio podrían haber más de 100 mil empleos perdidos o en seria seria dificultad de poderse mantener varias empresas que han quebrado imposibilidad de las MIPIMES de continuar pagando salarios y prestaciones etcétera esto ha traído como consecuencia hambre y ahí esto obedece las banderas blancas y le digo yo personalmente he andado por todo el departamento de San Salvador conversando con las banderas blancas llevándoles un poco de alivio y el tema el tema central es no he podido trabajar no tengo trabajo no tengo ingresos no tengo ayuda muy bien esa es una realidad social calamitosa preocupante que se está haciendo lo primero es este plan de reapertura que debe ser de acuerdo con los protocolos sanitarios ya el gobierno marcó cinco etapas está bien la ley tenía cuatro está bien pero ya nos encaminamos a eso segundo se va a necesitar necesitar un salvataje para estas empresas por eso se aprobaron 600 millones de dólares que serán administrados por Bandesal que hicimos con Bandesal la convertimos en una verdadera banca de desarrollo para que los intereses a los cuales Bandesal preste a la micro mediana y pequeña empresa no sean las mismas tasas como si fueran el sistema financiero sino que se convertiría en una banca de desarrollo que le ayude a estas empresas tercero debemos crear un fideicomiso que ahorita a las 10 de la mañana hay comisión de hacienda es muy probable que vamos a empezar a ver el tema del fideicomiso luego en los 2 mil millones de dólares extras también ¿qué cosas se entrampan el tema del fideicomiso? no, no lo han entrampado simplemente no hemos tenido el espacio para debatirlo ahora a las 10 de la mañana nos han convocado a los miembros de la comisión de hacienda para ver el tema del fideicomiso pero hay que ver la estructura del fideicomiso hay que ver quienes la van a conformar por ejemplo sé que ahí han puesto a una gremial que no tendría interés de participar esto lo tenemos que verificar dentro de unos minutos por ejemplo la cámara de comercio entiendo yo que no tendría interés de participar en el fideicomiso no lo estoy aseverando ni quiero poner postura de la cámara tengo que verificar ese dato pero hay que revisar la estructura del fideicomiso hay que revisar cómo va a funcionar y los miembros el fideicomiso es parte de los acuerdos que tenemos ya por ley cuando se autorizaron la búsqueda de los 2 mil millones de dólares pero qué más hemos hecho en la comisión de economía aprobamos la ley para la protección del empleo esa ley de protección del empleo es la que habilita la utilización de estos 600 millones de dólares para rescatar a la MIPIMES y además para el pago de proveedores hay dos tipos de pago de proveedores aquellos de privado a privado y aquellos de público a privado los proveedores normalmente son pequeños y medianos empresarios que hay que hay que pagarles precisamente para que puedan tener capital de trabajo y vuelvan a reiniciar su economía yo esperaría que en la comisión de hacienda ahora abordemos el tema del fideicomiso que es parte de esto el otro tema pendiente es la transparencia no porque hay emergencia quiere decir que los mecanismos de rendición de cuenta y transparencia se van a obviar por eso nosotros en nuestra ley pusimos contundentemente el acceso irrestricto a la información pública tal como lo pone tal como está en la ley cosa que no existe en el decreto 31 en el decreto 31 solo piden el acceso a los recursos pero ningún mecanismo de rendición de cuentas entonces ¿cuál es el problema? es que aquí estamos diciendo o lo uno o lo otro y nosotros estamos diciendo no puede ser o lo uno o lo otro es todo el sistema voy a hacer una pausa le doy la palabra a doctora Vigil cuando regrese y vamos un poco concluyendo de hecho creo que regreso de nuevo a la pregunta que había planteado ¿cuál es entonces el escenario jurídico que viene una vez que el presidente anuncia el veto se queda vigente ¿quién tiene la palabra? hay quienes dicen que es la sala la que tiene que en todo caso pronunciarse a raíz de este decreto ejecutivo número 31 ¿cierto? entonces vamos a hablar de esto cuando regresemos son las 7 con 49 minutos gracias por estar con nosotros vamos a la pausa y regresamos diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros nos quedan pocos minutos para poder acentuar muy bien qué es lo que viene ahora por delante sobre todo porque si ya entra mañana parte de un grupo de empresas o sectores a trabajar tienen que establecerse ciertos protocolos como ya lo estableció el gobierno la gran pregunta es bajo qué aspecto de legalidad se tiene esto doctora pues nosotros esperaríamos también que se pronuncie en la sala de lo constitucional en qué sentido doctora porque es la que que avale el decreto tal y como está yo esperaría que sí porque este decreto para nosotros reúne las condiciones para tener una apertura económica gradual y con las medidas necesarias obviamente esto es porque ya no nos quedó otro argumento legal para evitar esto porque nadie abre la economía cuando usted está teniendo aumento en número de casos en ningún país pasa eso sin embargo pues sabemos que ya es necesario ante lo que nos viene y precisamente por eso es que se ha dado este decreto ok esta figura de la restricción de la que se habla que tiene este nuevo decreto y que va en contra de lo que planteaba la sala lo cual médicamente a nosotros no nos parece así a eso voy porque tiene que priorizamos médicamente es válido que exista si tenemos que priorizar la salud y la vida en eso nos basamos desde su ángulo como técnica como profesional en el área médica si es válido que tenga esa figura si para nosotros ok vamos a ver bueno mira yo no soy médica pero yo quiero decir que también estoy a favor de la salud y de la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas es preocupante pero también estos más de 80 días de cuarentena está llevando el riesgo de otra parte de la vida que es el tema de una crisis alimentaria que está viviendo la población salvadoreña más del 60% de la población salvadoreña también se dedica al sector informal de la economía y de hecho también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha planteado que este año El Salvador tendrá su caída económica más fuerte después de la era democrática de hecho la Organización Mundial de Salud también ya ha planteado que con el tema de las cuarentenas obligatorias no es cierto que se resuelva el tema eso tiene que ver amigos y amigas cómo nosotros acatamos el tema de la cuarentena cómo nosotros respondemos y hacemos casos a las medidas precisamente de sanidad y de salud el coronavirus es ahora una enfermedad endémica qué quiere decir eso vino para quedarse y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo que ha planteado es que los estados tomemos medidas para tratar de convivir con el virus de una manera que el tema de la afectación y la propagación sea lo menos posible de hecho también hay premios nobel que se han manifestado en el hecho de que el tema del confinamiento obligatorio va a causar más secuelas y más destrucción que el mismo coronavirus entonces hay que ponerle también mucha atención a todos los otros factores que nos están pidiendo y yo precisamente por ese manejo que hay del transporte público Ernesto daba los datos que no ha habido transporte público desde hace varios meses ya se considera que es un foco de infección ese es un planteamiento que ha sacado si no ha habido transporte público en este tiempo ¿cómo es que tenemos esa cantidad de contagios? según la pirámide de exposición está entre los factores más predominantes para que se den los contagios y suponiendo que los empresarios y el personal de transporte guarden las medidas y se facilita ese contagio la gente va a viajar a los puntos de aglomeración al mercado al banco y ahí se va a contagiar entonces otros países han tenido esta medida y hay estudios sobre eso y ha funcionado por eso se retomó acá Margarita va el país a seguir teniendo de primera bueno se pusieron muy de moda las reuniones de las comisiones ¿eso se va a seguir dando de ahora en adelante ya con esto o ya no? la asamblea ha estado en permanente reunión pero vamos a seguir teniendo reuniones con el ejecutivo y la comisión política yo esperaría que sí el diálogo siempre da espacio para resolver los problemas por ejemplo para hablar de qué por ejemplo de lo que viene me estoy adelantando un poquito la asamblea tomó dos acciones superó el veto legislativo del 648 pero eso ya no tenía validez porque expulsamos todo lo que la sala había dicho era inconstitucional eso está en manos del presidente que tiene tres días para ver para mandarlo a la sala pero también le aprobamos una ley que es este 661 que tiene una solución inmediata el señor presidente y yo esperaría que reaccione y que la sancione pero él tiene el 31 el decreto 31 pero el 31 nos vuelve al mismo ciclo vicioso es que la sala dice puede emitir normativas siempre y cuando sean constitucionales y usted no puede restringir derechos constitucionales por decreto la restricción de movilidad pero si técnicamente el derecho sí pero hay una hay una forma de hacerlo y es a través de la asamblea legislativa que es la ley que le hemos mandado usted puede restringirlo pero con decreto legislativo y de hecho con ese protocolo sanitario y de hecho la ley establecía protocolos sanitarios para volver al tema del transporte público y uno especial para el transporte dado por el gobierno por cierto y aprobado por el ministro de salud el 50% de pasajeros un distancia unido y sin querer ser pesimistas pero si tuviéramos un repunte de casos un aumento brusco de casos vamos a tener que sentarnos y de eso lo decía la ley porque eso es una probabilidad muy grande la que tenemos a pesar de las medidas y a pesar de de los los casos es una probabilidad muchos están pronunciando y dicen pero volver de nuevo a cuarentena rígida va a ser pero mire lo que dice la doctora Vigil si aquí salimos a la calle desordenadamente porque no quiere aprobar una ley que ya contempla los protocolos pues lo más probable es de que vamos a tener que estar súper atentos pero esta reprogramación planteada por el gobierno anunciada en cadena nacional ¿les parece a ustedes? sin protocolo no se puede pero entiendo que hoy por la mañana el ministerio de trabajo va a dar a conocer los protocolos no es el ministerio de trabajo el ministerio de salud que establece los protocolos creo que ambos no sé si ambos si es inconstitucional tampoco se puede tampoco se puede cuando tiene en sus manos la ley que la sancione y todo bien lo de las fases es correcto y nosotros apoyamos y respaldamos porque de hecho son las mismas que están en la ley pero está incompleto porque la ley garantizaba lo que no incorpora el decreto 31 estaba en la ley que es la pedida de sanidad protocolos y salud y obviamente no el tema de la restricción de garantías conclusiones yo espero que la población tome conciencia vamos a esperar el comportamiento de la enfermedad en los próximos días y para nosotros de eso depende las medidas y las conductas que se tomen posteriormente para salvaguardar la salud y la vida yo mi agradecimiento a todos los médicos del país enfermeras todo personal que está trabajando en primera línea exponiendo su vida y que están muriendo estamos viendo como los médicos salvadoreños están cayendo y a los salvadoreños seamos prudentes ante la falta de ley seamos prudentes así es acatemos las normas que ya aprendimos ya nos educamos a convivir con el COVID así es y lo importante es que para no regresar a una situación como la que hemos estado es bueno que cada uno tome las precauciones exacto la distancia social usar mascarillas y evitar pues sí estar aglomerado si no es necesario doctora Vigil que gusto gracias por haberme acompañado de verdad que gusto también Margarita como siempre y también Cristina gracias por habernos acompañado esta mañana en apertura de lo que es la semana por supuesto para conocer y comprender mejor en que consiste la situación actual en la que se encuentra el país y que es lo que viene creo que nos ha quedado muy claro y ese es uno de los principales objetivos acá en Grupo Megavision siempre ofertarles a ustedes los diferentes ángulos por los cuales se versan los temas y que usted construya su propia lectura gracias a todos los que han participado con sus mensajes que bueno gracias siganlo haciendo pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López y soluciones con Ernesto López